Otros años hacemos el control de la ordenanza que regula el acopio y uso del material pirotécnico sin dejar de lado nuestro rol de fiscalizadores. La idea es concientizar a la gente y comentar que es un riesgo el uso para la persona que compra este tipo de productos y también genera inconvenientes en cuanto a incendios, perjuicios a adultos mayores, a chicos con capacidades diferentes, a animales. Entonces, bueno, la idea es que se tome conciencia de que esto puede ser un inconveniente y que ese dinero, este material es muy oneroso, que ese dinero se utilice para otro tipo de cosas. ¿En realidad todo es prohibido? ¿No hay cosas que sí se permiten? No, en realidad el uso y acopio está prohibido, está permitido por ahí lo que es una estrellita o algunos materiales que no tienen, digamos, tanto destello, pero en sí todo lo que es material pirotécnico que se utiliza para las fiestas, que hay un tema que es cultural, un arraigo cultural con este tema, está prohibido. ¿Están controlando? Sí, sí, ya estamos controlando, ya hace dos o tres semanas arrancaron el tema de las denuncias, hicimos un secuestro de aproximadamente 70 artículos a través de un allanamiento, ese es otro tema, la venta migró a la clandestinidad, a casas de familia, que nos hace complicado el tema de la fiscalización, pero bueno, se está trabajando con el tribunal. Bueno, Punta Alta es una de las ciudades que sí se puede utilizar pirotecnia, el acceso a Punta Alta, de Punta Alta a Bahía Blanca, ¿cómo se va a hacer? ¿Algún control? No, en realidad en Punta Alta también está prohibido, ya hace un par de años, de todas formas se controla en transportes el ingreso desde Buenos Aires, se está tratando de controlar que no entre mercadería de este tipo. ¿Le llama la atención que una empresa de pirotecnia haya hecho una denuncia contra la municipalidad por esta ordenanza que tenemos en Bahía? La verdad que es algo que nosotros nos dedicamos a controlar lo que es una ordenanza, la ordenanza es una normativa a nivel local y que es de cumplimiento efectivo. Este tema de si hubo una denuncia o no es un tema que no manejamos nosotros.